El éxito alcanzado el pasado 14 del presente mes en la corrida de toros mixta nocturna en San Cristóbal de las Casas motiva a las autoridades coletas a fechar el coso taurino el próximo año con el apoyo de la iniciativa privada. Yo creo que de lo que se trata es que los inmuebles no sean elefantes blancos, hay que darles vida para lo que están hechos, en este caso la plaza de toros la coleta amerita y da para hacer más corridas para darle a la afición y pues bueno en lo que se pueda contribuir y también empresarios que también estén ávidos de traer eventos y que también se les den las facilidades. Fue un espectáculo de calidad, yo espero que en un futuro los inversionistas y la iniciativa privada pues también voltee los ojos a San Cristóbal para seguir haciendo eventos de esta talla. Luego de haber celebrado 486 años de su fundación en San Cristóbal de las Casas, la comunidad coleta ve con agrado la transformación de este escenario taurino en un futuro inmediato. No soy legislador, si yo fuera legislador seguramente que sí votaríamos para que se teche o para que se tenga que hacer lo que fuera necesario. Estuviera fabuloso que las mandaran a techar para que hubiera un poco de más calor taurino en esta plaza. Es una plaza muy tradicional la coleta aquí en el estado de Chiapas, la que más corridas de toros tiene en el año y sería muy bueno porque sería más comodidad para nosotros que nos gustan los toros. Al igual que en el relicario estará muy bien y pues ojalá y que sea para mejor. Perfecto, sería bien porque generalmente en abril son días de lluvia cuando nosotros tenemos la temporada de desnovilladas y de corridas. Empresas taurinas del país como Casa Torero, Magia Taurina y Promotoreando muestran su optimismo que es el aficionado chiapaneco quien dé su voto de calidad a la transformación de este antiquísimo escenario. Corresponde a las autoridades pero sería muy bonito, ¿no? ¿Hay que explotar el turismo? Pues lo principalmente, San Cristóbal es muy bonito y está lleno de turismo y de gente muy bonita. Se acerca la feria de la Primavera y de la Paz en abril próximo y seguramente será el detonante para asentar aún más el proyecto de transformación de la coleta en corto tiempo. Líbano Pinto con las imágenes Enrique Ríos, 10 Noticias. Líbano Pinto con las imágenes Enrique Ríos, 10 Noticias. Líbano Pinto con las imágenes Enrique Ríos, 10 Noticias.